O sea, en el caso de Santa Cruz, para ver si el director de la PELCC de la gestión 2019 tenía conocimiento o no. Y el tiempo prudente para ver si los efectos o no. Claro, porque si Sabino Guzmán hubiera pasado a planificación ese mandamiento y hubiera llegado al entonces director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen el año 2015, tengan la certeza de que el señor Pedro Montenegro a los cinco días hubiera estado detenido. ¿Por qué, coronel, esto no se dijo? ¿Por qué no se informó esto en su momento? ¿Qué fue lo que pasó para que cuando a usted lo aprenden, a usted sucede lo que ya todo el mundo conoce, no se dijo lo que usted está comentando ahora? Lo que pasa es que después de haber sido detenido yo, recién realicé una serie de trabajos investigativos motivados por requerimientos fiscales. Le pedí al fiscal, le pedí a la fiscalía, que vayan detrás del mandamiento de aprehensión. Desde el momento en que sale del juzgado, hasta el momento en que llega al comando departamental de Santa Fe. Tiene un mes de duración, ¿no? ¿Y qué autoridades? Sí. ¿Por qué tiene un mes de duración? Del 18 de noviembre a más o menos al 28 de noviembre, el mandamiento era válido. Pero después un juez en Cotoca lo deja sin efe. Lo deja sin efe. ¿Cierto? Y hay otros antecedentes más que debieron ser investigados. La investigación jamás debió realizar a la PNCN. ¿Por qué? Porque los actos delincuenciales de narcotráfico los había cometido el año 2013. Y lo que debió investigarse en esta oportunidad es ¿por qué Pedro Montenegro no fue detenido preventivamente con fines de extradición? Es decir, ¿por qué no se dio cumplimiento al mandamiento de aprehensión librado por el juez de Chuquisaca? Ahí hubiéramos sabido que los delitos cometidos por funcionarios públicos sin lugar a dudas eran incumplimiento de deberes formales. Aquí no hubo ni encubrimiento, ni confabulación, ni asociación delictuosa. Lo que hubo fue... ¿Es por el delito que lo han procesado? Sí. Lo que hubo fue un incumplimiento de deberes formales. ¿De parte de...? De parte del comandante departamental de esa gestión. ¿No es cierto? Porque a partir de ahí, Pedro Montenegro no figura en ningún lado más como buscado. Ahora, Interpol, corrió hasta Interpol, Interpol no ejecutó tampoco el mandamiento de aprehensión. Interpol tenía el antecedente desde el año 2014, cuya notificación roja había sido activada y ellos lo encuentran en el barrio Belén. Le informan en el 2014 a Interpol Brasil. Y posteriormente, cuando llega ya, el 18 de noviembre, el coronel Sabino Guzmán les pasa a ellos el mandamiento de... ¿Entonces no podían ejecutarlo entonces? Ellos también podían ejecutarlo. Claro, ¿recuerda quién era el director de Interpol en aquel entonces? Pucha, mira, es largo todo esto. Porque aquí hay una serie de incumplimientos de responsabilidades por parte de jefes policiales que de repente no han sido tocados para nada y son los que deberían responder ante esto que usted ahora está denunciando. Porque mire usted, ha pasado un buen tiempo, son 18 meses, casi un año, y de repente recién se sabe la verdad. Y quienes ahora usted menciona ya no están dentro de la institución policial. Bueno, lamentablemente, ¿no? Ha habido un incumplimiento manifiesto de deberes de parte de los funcionarios, empezando del coronel Sabino Guzmán y los funcionarios de Interpol, que eran los directos responsables y que tenían conocimiento de eso. Si el coronel Gonzalo Medina Sánchez, director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, en esa oportunidad hubiera tenido conocimiento del mandamiento de aprehensión o detención preventiva con fines de extradición de este sujeto, con seguridad que lo hubiera procedido a ejecutarlo. ¿Y por qué? Porque era un logro más para mi gestión. Claro. ¿No es cierto? Claro, se estaba siendo buscado en otro país. Se estaba siendo buscado en otro país, era un logro incluso para el país nuestro. ¿Por qué? Perdón, ¿dónde lo conoce usted a Pedro Montenegro y cómo lo conoce?